Está Marlin Pérez con una información, ya nos detallaba algo muy interesante, te escuchamos Marlin. Sí, vamos a partir primero con noticias policiales porque por segundo día consecutivo se registraron incidentes, esta vez en el eje Grecia, en la comuna de Peñalolén. Son los que estamos revisando a continuación, un grupo de 150 personas serían las que comenzaron barricadas a eso de las 20 horas, como ven ustedes, hasta que tuvo que llegar a este lugar personal policial, se prolongaron por varias horas, fueron en distintos puntos del eje Grecia, especialmente en Grecia con Tobalaba también, hasta que tuvo que intervenir entonces carabineros para poder disolver estos desórdenes que se estaban registrando y que yo les comentaba, fueron 150 las personas que participaban, 8 de ellas fueron detenidas, 4 por el artículo 318, 2 por desórdenes, una por arrojar elementos a personal policial y otra por una orden vigente. Pudimos conversar también con carabineros, escuchemos sus palabras. Mantenemos manifestaciones con bastante poca afluencia de público, afluencia de manifestantes, que en el sector de Ñuñoa, en calle Guillermo Man, en el sector también de Ñuñoa, Grecia y Salvador, algunas barrigadas en el sector de San Bernardo y un poco más numerosos en el sector de Peñalón, en Avenida Grecia. Lo que nosotros ya hemos registrado son menos manifestaciones, con menos cantidad de manifestantes que los registrados el día de hoy. Hasta el momento no tenemos esta gente detenida, tenemos que todavía hacer un balance en un momento más. Claro, el balance entonces que hacía carabineros es de los distintos puntos donde se registraron estos incidentes, él hablaba también de Ñuñoa, de San Bernardo, pero fue un balance que se realizó antes entonces que se registraron estos 8 detenidos, como yo le comentaba, varios de ellos con orden pendiente y algunos por el artículo 318, porque estaban también sin su permiso y fuera del toque de queda en la calle, Tonka, Sergio. Lo estamos revisando en imágenes, no solamente en la capital, en diferentes puntos del país, también se registraron este tipo de disturbios, por supuesto, no es la forma. Muchas personas han salido con sus cacerolas fuera de sus casas, hemos visto videos, usted a lo mejor lo ha sentido en su casa también y esa noticia acompaña esas informaciones y esas imágenes también que nos muestra nuestra periodista Marín Pérez. Los ánimos bastante crispados, no solo en la calle, en la conversación pública, en el Congreso, en los medios, es una situación que sin duda nosotros estamos intentando cubrir, conventar con ustedes, pero hay otro tema muy urgente que está ocurriendo y que tú nos traes a colación Marín, que tiene que ver con la salud pública y un hospital donde la situación es crítica para cada uno de los funcionarios. Cuéntanos. Un hospital, Sergio, ubicado que en la zona sur de Santiago es indignante, es peligroso, lo que está sucediendo aquí con los funcionarios que no solo se deben dedicar a atender a sus pacientes y a las personas que están enfermas, en este caso por COVID, sino también tienen que lidiar con la inseguridad que están viviendo. Dos matronas fueron agredidas, también han recibido balazos hace un par de meses en este lugar, es por eso que estamos con ellos, vamos a conversar, pero antes vamos a ver la siguiente nota. Dos matronas. Hay que destacar a todos los que están en la orilla. Cuando una persona viene a un establecimiento, tanto de salud, pretende tener una cierta seguridad, pretende creer que viene a resolver un problema de salud, pero hoy día lo que estamos teniendo son verdaderos conflictos. Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, hemos llegado hasta este lugar a petición de los funcionarios quienes denuncian la inseguridad que tienen ellos a diario cuando trabajan en este lugar. Robos y agresiones a los funcionarios son algunas de las cosas que ellos denuncian. Mira, nosotros pudiéramos señalar que los pacientes vienen por una patología, pero entendemos que hay otras personas que vienen a otras cosas y no solamente están dentro del hospital, que ingresan como familiares, porque hoy día tenemos un resguardo que no puede entrar cualquier persona, pero sí lo tenemos afuera, como se han ido señalando en estos últimos cinco días en que hemos tenido más de cuatro hechos que han rayado ya incluso en hasta un, por qué no decirlo, un secuestro de un profesional, un kinesiólogo que el día domingo lo abordaron en su vehículo y bueno, lo soltaron alrededor de las seis de la tarde por la comuna de Peñonclo. Estamos en parte del casino del Hospital Padre Hurtado y se puede ver en este vidrio donde hace un tiempo, según nos relataron los funcionarios, habría llegado un impacto de bala de una balaceria que se estaba registrando en el exterior. El viernes pasado en esta misma esquina, a las 10 de la mañana, viene llegando una doctora a trabajar y van, un auto se pone entre medio, le hace una encerrona. ¿No? Porque estamos mirando la esquina. No, estaba justo el semáforo en rojo, ni siquiera fue un semáforo, que estuviera doblando nada, estaba esperando el cambio de luz del semáforo. ¿Están saliendo del turno? Ella venía llegando a hacer turno acá en el CRS, donde es la atención ambulatoria a los pacientes. Y ella viene, le roban el auto y queda ahí, ¿qué hago? Entonces, ahora el miedo que tenemos nosotros como funcionarios es de que, al tener este hecho, ya son varios también, que vamos a quedar sin profesionales. Porque la gente va a tener miedo de venir a trabajar acá. Se están disparando como lo que lamentablemente caen aquí adentro. El temor de que me maten aquí es todos los turnos. Si se escuchan ametralladoras, se escuchan escopetas grandotas, se escuchan tiros fuertes de grueso calibre. Ya no podemos estar arrancando a cada rato. No podemos arrancar a cada rato. Y eso es terrible. ¿Y su familia? ¿Qué le dicen? A mi familia se informa por la tele y le dicen, oye, ¿es verdad lo que pasa? Sí, pero no es para el trato de calmar a mi familia. Para que ellos no tengan el miedo de que un día su papá va a estar con el costo de cualidad. Tuvimos una matrona que también le robaron su auto. Y ella no ha tenido ninguna, no tuvo ningún apoyo por parte del hospital. Entonces, como muy es compleja la situación, porque el hospital se les dice porque eso te pasó afuera. Entonces, nosotros quedamos preocupados de que esto nos puede pasar a cualquier persona. Otra matrona que fue intimidada con un cuchillo, porque la persona que ella le asignó un examen, un procedimiento al día siguiente, y ellos querían que fuera el mismo día, esta persona fue y la amenazó con un cuchillo. Entonces, nosotros nos sentimos abandonados porque ella fue y pidieron ayuda a los guardias para que llegaran los carabineros y no llegó nadie. Los guardias llegaron al rato y se tuvo que resguardar en una sala cerrada. Entonces, nosotros nos sentimos abandonados porque no tenemos ningún tipo de resguardo psicológico ni un apoyo por parte de nadie. O sea, si no lo haces tú de forma particular, nadie te ayuda. Las situaciones no solo ocurren aquí al interior del hospital, sino también cuando se va a prestar atención domiciliaria. Exactamente. Uno de los incidentes que sucedió el día 17 fue que en la hospitalización de pacientes a domicilio, donde se hacen las visitas diarias de atención con una empresa externa que traslada a los funcionarios le intentaron quitar el celular, el cual no fue así, pero sí le apuñalaron la mano. O sea, igual está la inseguridad del traslado al momento de ingresar al hospital, a salir, porque cada vez se ha hecho más frecuente este tipo de situaciones que en un tiempo esta parte han ido en aumento. Además de que hay semáforos cerca del hospital que no están funcionales hace mucho tiempo. Entonces, eso también hace que haya un riesgo en el trayecto. Aparte de lo que está sucediendo ahora por la inseguridad y los asaltos continuos que han tenido los funcionarios al ingreso del hospital. Un día se iba y tenían balas subidas en la vuelta. Imagínate, te vais subiendo y te llegan las balas. Nosotros íbamos llevando la noche y él se iba. Cuando de repente nos empiezan a mandar mensajes, que bajemos y claro, pues, tenía medio difícil y la puerta era. Estamos en el sector de la urgencia adulta, donde se producen los mayores incidentes de los pacientes y sus familiares con los funcionarios de este hospital. ¿No, Leonardo? Claro, efectivamente, más que yo quisiera no generalizar, porque no son todos los pacientes, sino que es un grupo de personas que, por lo general, este grupo pequeño de personas son las que finalmente tienen rencilla entre bandas rivales y terminan pasándose de una u otra forma las riñas, ¿ya? Lo que tú estás contando es que se ve aquí. Acá atrás, acá atrás tenemos la urgencia adulto y podemos señalar que ahí muchas veces han llegado bandas rivales, han topado y además han tenido que botar muchas veces casquillos, balas y algunos elementos que han tenido incluso dentro de su rencilla, ¿ya? Tirándola en distintos lados. Ustedes incluso han recogido parte de los elementos que quedan aquí, que aquí tenemos tres casquillos. Claro, aquí tenemos tres. No es normal, no es un broche. Lo encontramos acá al interior del hospital y la verdad es que nunca supimos qué hacer con ellas, porque estaban tiradas en el suelo, ¿no? Por aquí hay mucha delincuencia, entonces, por eso. No, no es bueno. ¿Qué le parece a usted que los mismos pacientes vengan e incluso agredan a los funcionarios que están prestando un servicio a ustedes mismos? Eso no, pues si uno viene para que le ayuden, no, que uno tiene que estar agrediendo a las personas que están trabajando ahí. Sí, porque, bueno, hay gente que es muy agresiva en realidad, porque no les dan información, igual uno se ve. Hay gente que se pone agresiva, sí. En la urgencia hay muchos palapientes que llegan con pistolas, con todas esas cosas. Qué horrible, es espantoso. Si tú venís a un centro de salud para que te sanen, no es para que te atiendan, pero... ¿Es miedo de... Claro, es miedo estar aquí, pues. Estar aquí en seguro todo esto. Es terrible todo esto. Es peligroso igual. Sí, muy peligroso se siente. ¿Qué le parece que los funcionarios están denunciando esta situación? Me parece bien, que es muy bueno. Que es bueno, porque igual ellos trabajan también. Está mucha seguridad. ¿Ha vivido alguna situación como la que lo contaban? Sí, que yo también he pasado urgencia y sí, han pasado muchas cosas, agreden también, insultan. Entonces, necesitan más seguridad. Ya estamos, Tonka, justamente con el personal que debe sufrir con estas situaciones a diario. Estamos con Leonardo, que él es el presidente de la FENAT, para que nos cuente la realidad que están viviendo ustedes al interior del hospital. Hola, muy buenos días, Tonka. Muy buen día. Hola, buenos días, Sergio. Muy buen día. Bueno, la verdad es que para nosotros es un poco complejo hablar de esta situación, porque entendemos que los hechos que se están dando básicamente transcurren por un grupo minoritario de la población. Atendemos a tres comunas, que son comunas de esfuerzo, la Comuna de la Granja, La Pintana y San Ramón. Pero estas bandas que se engreñan muchas veces, llegan acá al hospital, generan, digamos, conflicto al interior. Y lamentablemente nosotros hemos denunciado estos hechos. No puedo dejar de mencionar que esto no es un hecho tan aislado de lo que también ocurre fuera de los establecimientos. Nosotros constatábamos que el día domingo, particularmente lo señalábamos en la nota, un kinesiólogo fue abordado y estuvo todo el día secuestrado y fue botado en la Comuna de Peñaflor. Nosotros entendemos que este es un problema que tendría que hacerse cargo el Ministerio del Interior, porque así como hemos visto en los últimos meses que hay mucha tecnología que se tiene para poder monitorizar, no entendemos por qué hoy día se da libre albedrío, sobre todo hoy día que las cuarentenas dejan que no haya tantas personas en la calle y que finalmente se dé paso al tema de la delincuencia. Leonardo, también quien conoce la realidad es quien está a mi lado, el doctor Pablo Gutiérrez, quien es el jefe de urgencias. Doctor, ¿cuál es la realidad que se vive a diario en urgencias? Bueno, buenos días. Principalmente acá vengo a representar a la gente de urgencias y a todo el personal que ha sufrido con estos embates desde el viernes hasta hoy día. Es algo que pasa frecuentemente y el personal de urgencias tiene el problema de estar muy expuesto a una gran cantidad de masa de población que viene y que se expone a lo que dijo Leonardo efectivamente. Incluso ayer hubo situaciones con personajes que claramente son delincuentes, que son la minoría, como dijo Leonardo, de la población y que de hecho está bajo amenazas. ¿Han habido amenazas también con arma blanca en urgencia? Han pasado situaciones de ese tipo, hay amenazas verbales, amenazas físicas, hacia médicos, TENS, enfermería, hacia todo el personal. Incluso como digo, ayer nos tocó vivir una situación así y algo frecuente, algo que se está trabajando. El martes tuvimos una reunión con carabineros a ver si es que se puede avanzar en algo, pero llevamos años así y efectivamente necesitamos acciones urgentes. Estamos muy expuestos a delincuentes, ajustes de cuenta incluso, llegan a ajustar cuenta dentro de la urgencia y eso es súper peligroso. Entran familias, entran hordas de personas. Así que necesitamos más protección perimetral, necesitamos que se proteja a la gente en general que viene a trabajar para acá. Perfecto doctor, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos. El llamado entonces de ellos es a que se haga lo que las autoridades también tomen y recojan cada una de las opiniones que se han dado y que tengan mayor seguridad para que ellos puedan también trabajar tranquilos aquí en el hospital Padre Urno. Les mandamos un, ¿qué podemos mandarles? Mucho coraje porque si la situación no está resuelta y ahí el llamado que hacen los funcionarios, que hace el doctor, que hace el vicepresidente del colegio de la FENATS, es urgente. No puede ser que secuestren a un funcionario, que pasen seis horas. Imagínate que esa situación hubiese tenido un desenlace aún peor. Esperamos que esta situación se arregle pronto y esperamos una urgente respuesta del gobierno acerca de esta materia. Totalmente. Agradecer la confianza y vamos a seguir el caso para ver si es que se soluciona y hay seguridad más concreta. Y rápidamente vamos a otro tema. Volvemos con Rodrigo Pérez y la señora Elisa. Están en Caripilún y nos cuentan las novedades, los detalles que ha entregado la fiscal Cartagena, por supuesto, mezclado con las emociones y los sentimientos de la familia. Mañana se va a vivir una jornada tremendamente especial. Adelante, Rodrigo. Sí, como tú lo dices, Tonka, mañana es la convergencia de todo lo que ha ocurrido desde 65 días hacia atrás. Desde el momento en que salió Tomás por esta puerta y nunca regresó. Hay una serie de antecedentes, hay una serie de hitos en este caso que han sido contradictorios, declaraciones, filtraciones, información contrapuesta. Y ahora, un último antecedente. Todo esto se estaba organizando para mañana poder recibir a Tomás a las 10 de la mañana en el Servicio Médico Legal de Concepción. Y le acaban de cambiar la hora. No. Ahora va a ser a las 12, ¿no? Ustedes ahora van a tener que estar con este caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo están con esto? Porque nos informaron hace muy poco sobre esto. Buenos días, Tonka, Sergio. Un abrazo. Espero que estén bien. Sí, anoche, a última hora, nos avisan de que se había cambiado la hora. Entonces, es terrible porque se siguen sumando errores acá y nosotros estamos coordinando todo para que a las 10 de la mañana, estar allá temprano, hacer una serie de cosas que hay que hacer. Entonces, todo me desordenan, todo lo que yo tenía. Yo ya me quedo corto con los calificativos para poder describir justamente lo que está ocurriendo. La sensación que tiene la familia al interior es de casi un desorden, finalmente, en todo este caso, que ha sido muy mediático. Y que probablemente a usted se le vayan los detalles, pero aquí hay muchos hitos que llaman la atención. Y que lo hemos reunido nosotros en una nota para recordar lo que pasó aquella tarde del 17 de febrero y que mañana, como yo les decía, desencadena en emociones contrapuestas, dolorosas, pero esperadas. Vamos a ver esa nota y al regreso lo comentamos acá con Teresa. Estamos con ustedes. Trabajamos el día de hoy con una cámara multiespectral. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros normalmente, para explicarles, normalmente el ser humano tiene un rango de visión dentro de la luz normal. Esta cámara amplía ese rango a una zona donde el ser humano no puede ver tanto luz infrarroja como la luz UV. Entonces, con esas características podemos ver lesiones que en una situación normal no se ven. A solo un día que el cuerpo del pequeño Tomás se ha entregado a su familia, las partes intervenientes trabajan de manera acelerada en busca de cualquier indicio que los ayude a despejar las incógnitas que aún mantiene el caso. Pero, ¿cuál es el objetivo de estas nuevas pericias? ¿Acaso buscan desvirtuar el informe del servicio médico legal? Cada pericia que nosotros realicemos es sumatoria y va a generar una carpeta enorme en donde se va a determinar lo que efectivamente pasó. Eso es lo que nosotros estamos buscando. En eso estamos trabajando. Nos falta por hacer otra pericia todavía, pero ese es el objetivo. Aportar simplemente al encuentro de la verdad, ese es el objetivo en esta nueva etapa de la investigación, de una historia que se ha prolongado demasiado y que comenzó con el angustioso llamado de una joven madre. Mi tío abuelo, o sea, mi tío, el hermano de mi mamá, y cuando venían de vuelta a mi tío se le escapan las vacas. Y en eso le dice, espérame aquí, en un montecito. Claro. Y cuando volvió, mi hijo ya no estaba, supuestamente cinco minutos, yo creo que fueron más, él no se acuerda supuestamente. No fueron más minutos porque como mi hijo se desesperó y desapareció. Luego de ese llamado vinieron nueve interminables días de búsqueda, donde bomberos, lugareños, equipos especializados y las policías se desplegaron por cientos para encontrar a este pequeño de solo tres años y siete meses. Pocas veces en Chile un caso de desaparición había concitado tanto interés, tanta fe y esperanza. Se va a recorrer, yo creo que el 100% del terreno. El fin llegó el 26 de febrero pasado el mediodía. Abrupto, desolador, confuso. El cuerpo del pequeño fue ubicado en una zanja de un predio a más de un kilómetro y medio de su casa. Lugares que el niño no conocía. Producto del trabajo que se realizó por las policías, por los bomberos, de manera coordinada, mancomunada, se logró encontrar el cuerpo de Tomasito. Aparentemente coincide absolutamente las características físicas, morfológicas, las ropas son absolutamente coincidentes. Tras el hallazgo, las palabras del fiscal abrieron un episodio diferente. La búsqueda de Tomas se había convertido en un delito, aún no claramente tipificado, pero donde él afirmaba que el menor no había muerto de causas naturales. De hecho, ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco contra Jorge Eduardo Escobar Escobar. Se solicitó la orden de detención, fue concedida por la magistrado. Actualmente se acaba de ejecutar por la Policía de Investigación y el imputado se encuentra detenido. La detención de Jorge Escobar Escobar, la última persona que vio con vida a Tomás y con quien el niño salió a riar las vacas, fue otro balde de agua fría para la familia. Que se negaba a creer que el hombre al que Tomás le decía tata pudiera haber hecho algo en su contra. Él es mi tío, él me crió, él fue papá y abuelo para mí. Yo sé lo que viví con mi tío, mi tío nunca me faltó el respeto. A mí me duele igual por una parte porque mi tío siempre fue un gran hombre con nosotros. Que lo hayan culpado y le hayan tirado tanta mala onda. Incansablemente la Fiscalía de Arauco se dedicó a investigar el sitio del suceso. Primero lupa y a recabar información que permitiera sustentar la participación de Jorge Escobar en este delito. Están intensificados los peritajes tanto de la PDI como de la BOCAR. En este instante entonces se está haciendo emisiones y fotografías en el sector donde Jorge Escobar dice se le habría perdido su sobrino. A pesar de toda la información que a diario se reunía en este caso, la familia de Tomás seguía firme en su teoría sobre la inocencia de Jorge Escobar. Él jamás le haría nada a mi nieto, eso me consta. Él es el padrino de mi hija mayor. Él me ayudó a criar a mis hijas, yo fui mamá soltera. Él está muy muy mal, muy angustiado, se siente muy presionado porque la gente lo ha tratado mal, muy mal. Se sentía culpable, se sentía culpable, decía que él no tenía que haber dejado su huachito solo y era el único error que había cometido. Para ti tu padre es inocente, ¿no? Sí, para mí es inocente. Poco a poco se fueron reuniendo pruebas, encontrando pistas, datos, huellas. Unos pocos testimonios permitían sustentar la hipótesis de la intervención de terceros. Uno de los primeros nombres en salir al ruedo fue el del loco Memo, un sujeto que, según testigos, se habría tomado una foto en el lugar cercano al punto en el que desapareció el niño. Mi niño creo que me dijo que alguien le había mostrado una foto de un hombre que se había sacado en el lugar, donde justo fue parecido el hecho de mi hijo. Y fue como a las 7 y media o algo así, 7.45 y después este hombre la borró. Los vecinos no lo quieren, lo quieren fuera de la zona, por lo mismo que él como sufre de esquizofrénico. Porque él ha hecho harto daño aquí. A mí me robó mi motor del agua. Un nuevo testigo vino a aportar antecedentes frescos a esta historia. Pasó por el lugar y vio a esa hora algo que podía ayudar a la investigación. Cuando ves que la fiscalía apunta a los dardos hacia Jorge Escobar, ¿tú piensas que debieran ampliar y pensar también en otras posibles personas? Eh... ¿sí o no? Sí, sí, yo creo que sí, sí. Después sabríamos que en el sector se había visto a un hombre que paseaba con unos perros. No era Jorge Escobar. El martes 2 de marzo a las 11.30 horas, en la Fiscalía de Arauco, Jorge Escobar comenzaba a ser formalizado. Ordenadamente, Ortiz presentaba las pruebas que había obtenido tras tres días de arduo trabajo. Demasiado convencido, quizás, que su imputado era el único responsable de la muerte del pequeño Tomás. Analizado con la información recibida vía correo electrónico, las imágenes, el fotográfico, concurrencia, o sea, trabajó complementando toda la información que se había reunido en una extensa carpeta. Concluye que el imputado fue a dejar al menor a ese lugar, puesto que de acuerdo a la versión del perito, de acuerdo a la mecánica que habría ocurrido en el sitio del suceso, y de acuerdo a la lógica, lo habría llevado ya fallecido, lo habría depositado en el lugar y para eso lo llevaba en brazos. Extrañamente, las intervenciones del persecutor no quedaban claras ni la causa ni la fecha de muerte del pequeño, el primer flanco que dejaba abierto a la Defensoría. Su señora justísima, yo los invito a acercarle las palabras del fiscal Ortiz. Y él dijo que el sitio del suceso grita y que las pruebas que existen van más allá de lo que los ojos pueden ver. En el informe de la Brigada de Homicidios, página 82, el 26 de febrero del año 2021, se tomaron dos muestras. ¿Qué es lo que esperamos conforme al conocimiento científico? El resultado que dé cuenta de una ampliación de ese ADN y el cotejo respectivo con las muestras de sangre que es del día uno tiene la Fiscalía. ¿Qué es lo que nos gritan esos exámenes? Nos gritan nada, hay un resultado cero. El jueves 4 de ese mismo mes y tras una larga sesión en la Corte de Apelaciones de Concepción, horas más tarde, el juez de la causa desestimará la prisión preventiva para el imputado. No es posible situar al imputado en el tiempo y lugar en que acaricieron los hechos, al menos con los antecedentes probatorios hasta ahora acompañados. De ese inmediato orden de egreso para el imputado Escobar Escobar, si no estuviera privado de libertad por otra causa. Sí, ahí viene justamente saliendo Ángeles, don Jorge, rumbo al domicilio acompañado de su hijo, don Jorge. Un revés para la investigación y un nuevo dolor para la familia. Al no lograr probarse la participación de Escobar en esta primera instancia, el cuerpo de Tomás debería seguir siendo investigado y estudiado. La fiscal jefe de Concepción quedó a cargo de este proceso. El resultado de una diligencia que nosotros conocimos el día de hoy y que aporta contundentes antecedentes en pos de nuestra teoría del caso y de lo que hemos planteado. Recomponer la relación con la familia, investigar otras teorías en el caso y lograr establecer líneas claras de investigación fue el trabajo que se impuso la fiscal Cartagena. En un objetivo que para la familia se ha ido haciendo cada vez más complicado. Mi hijo puede que haya quedado aquí y alguien lo haya sacado, puede que mi tío esté mintiendo, puede que él se haya ido hacia el camino y ahí haya parado un vehículo y se lo haya llevado, puede que alguien estaba aquí vigilándolo y lo sacó. Que mi hijo se haya desorientado lo encuentro muy raro, muy difícil. Para la madre del menor en su cabeza está absolutamente descartado que esto haya sido un accidente o un hecho fortuito. Desde el primer momento la tesis de un secuestro o la intervención de un tercero ha estado siempre en su cabeza. Pero hay muchos vecinos, más de siete vecinos que vieron a un vehículo plomo que siempre merondeaba por estos lugares y pasaba muy lento y se quedaba justo arriba en el cerro. Que había muchas cámaras, que siempre se manejaban cámaras. Y lo único que me dicen es que encuentran solamente una foto borrosa y que ahora los torreros no están en las torres porque ahora tienen esas cámaras de vigilancia. O sea, algo no me cuadra aquí. Es su cuenta de Instagram el espacio que Estefanía usa para contar y recordar la vida junto a Tomás. También para buscar ayuda y organizar marchas en busca de la verdad. Allí apareció este mensaje. Necesito de su ayuda, necesito ubicar a todas las personas o alguna que estuvo buscando el primer día que se perdió mi hijo en el cerro cuando dieron la falsa alarma. Sobre todo en el supuesto lugar que se encontró mi hijo, que fueron testigos. ¿Pueden acercarse a mí o a carabineros, por favor? El miércoles 14 la fiscal Cartagena citó a los padres de Tomás y a sus abogados a una reunión en Concepción. Les contaría supuestamente de los avances en la investigación, pero la esperanza de esta familia chocó con la realidad. Estoy decepcionada de la información. Me esperé que me entregaran varios datos y solamente me dijeron que me iban a entregar a mi bebé. Efectivamente, la persecutora solo comprometió la fecha de entrega del cuerpo, nada más. El viernes 23, en un horario por definir, los padres volverían a ver a su hijo. De las causas, la data de muerte, nada. Sí habló de su línea investigativa. Si en la muerte del niño Tomás intervino una o más personas, todas esas personas hoy están libres. Que si aquí hubo intervención de terceros, yo pueda determinar quiénes son y llevarlos ante la justicia. Muy mala investigadora sería si diera pistas a esas personas que en este momento me pueden estar viendo. Lo curioso, lo inexplicable, lo brutal vino al día siguiente. Cuando en diversos medios nacionales se comenzó a hablar del informe del servicio médico legal, que establecía que la causa de muerte del niño era inanición e hipotermia. Se había filtrado y los padres se enteraron por la prensa. Consideramos de la máxima gravedad que se hayan saltado todos los protocolos por el contenido del informe que hoy día circula o que ya es de conocimiento público. O sea, nosotros consideramos que los padres de Tomás, sus familiares cercanos, merecen respeto y una información como la que se está hoy día a esta hora ventilando por los medios de comunicación debió haber sido entregada primero a los padres o a sus abogados para de esa forma comunicarla primero a los padres. De este hecho y otros, conversamos con Estefanía esta semana. El dolor, la rabia, la impotencia se acumulan en esta joven. Nos catima palabras a la hora de calificar lo que le han hecho vivir. Estoy con muchas sensaciones en realidad, cansada, a veces hay rabia, impotencia. Y bueno, esta semana es una semana difícil donde hay mucha tristeza en realidad. Han sido procesos muy duros, todos los días son procesos muy duros. Nada ha sido fácil, lo que ha pasado de todos estos dos meses. Estos días, la familia ha vivido una tensa espera. El martes, la fiscal volvió a reunirse con ellos, a limar asperezas tras la filtración y a renovar su compromiso con que mantendrían todas las líneas investigativas. Y ella sí cree que hay tercero y se está investigando y ella va a seguir con esto. No va a parar hasta encontrar la verdad. Así que en eso me dejo tranquila que está con la misma hipótesis de nosotros. Nosotros mantenemos la posibilidad de que en la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros. O sea, que se haya podido cometer un homicidio a su respecto. De falsa alarma, a eso se refiere, ¿no? Da cuenta de la posibilidad de participación de terceros. Porque para qué dar una falsa alarma uno piensa para confundir, ¿no es cierto? Para haber podido eventualmente retirar el cuerpo. En las últimas horas también se ha sabido de la molestia de la familia respecto a la figura del fiscal Ortiz. Molestia que la abuela paterna explica de esta manera. Bueno, nosotros como familia sabemos que él hizo mal procedimiento. Siempre él cometió varios errores. Y bueno, dijimos del principio que no queríamos que él estuviera en la causa. Han pasado 55 días desde que el pequeño Tomás fue encontrado en una zanja. Y este sábado su familia, Caripilún, y todos quienes alguna vez estuvieron pendientes de esta historia, podrán decirle adiós. Fue a las 8.24 minutos, a las 8.24 minutos que aquí, en este lugar, en esta cocina, se recibió una llamada. Era el tío abuelo, Jorge Escobar Escobar, diciendo que no encontraba a Tomás justamente acá al lado, en este sitio donde se extravieron los animales. Y esta cocina ha sido el testigo desde el origen. Posterior a eso, de aquí salen todos, de aquí salen todos, justamente a buscarlo por la ruta P40. Pero luego se viven escenas que son realmente increíbles. Estas ventanas eran observadas con linternas, con palos, por muchas personas. Elisa, de hecho, estaba acá, estábamos todos encerrados. La gente se lanzó a tu propiedad, todo revolviendo, buscando cosas, ¿no? Sí, fue horrible, fue horrible porque la angustia, es cierto, de nosotros, de encontrar a Tomasito, que estaba perdido. La gente llegó a un momento que llegó toda afuera de la casa y empezó a gritarnos y a tirar piedras. Y estábamos aquí encerrados nosotros, en nuestra casa, sin poder ni siquiera salir a buscar al niño. Y nadie podía salir. De hecho, es más, hay un momento, yo les voy a explicar, esto yo se lo he explicado antes, pero se lo voy a volver a explicar para que entendamos lo que es el caso. Acompáñenme por acá, Elisa. Yo abrí en algún momento esta puerta junto con otra persona, un familiar de la casa, y estábamos aquí en este sector. Era de noche, nos estábamos tomando un café. Habíamos logrado salir de la casa en algún momento porque no se podía. Y es en este sector, o sea, a esta distancia. Sergio Tonka, por favor, mira, observa. Estamos muy atentos. Yo estaba acá, tomándome el café. Y aquí, y aquí al lado, aquí al lado, revolviendo, abriendo estas cosas, buscando acá abajo, personas que levantaban todo esto, que sacaban las cosas. Ese gallinero que está acá fue revuelto completamente. Y nadie, ¿tú crees que alguien saludaba, alguien decía algo, nada? Eran hordas de gente que recorría justamente todo este campo, pensando que aquí podían encontrar al niño, que podían encontrar a Tomás. ¿Cómo se vivieron? ¿Cómo poder describir esa escena, Arisa? No, es horrible, es horrible. Nosotros estábamos muy asustados porque amenazaban y gritaban, traigan los bidones para quemar la casa. No. Yo no sé cómo no me quebraron un vidrio porque tiraban piedras y están las pruebas en las paredes de la casa. Tiraban arriba del techo. Mi mamá, ella es postrada, tiene 85 años y tiene Alzheimer, y ella estaba acostada. Había niños chifres. O sea, de arrancar no podían sacarme. No, no podíamos. Imagínense, yo tenía que arriesgarme y si pasaba algo, me iba a tener que quedar adentro con mi mamá porque no la iba a dejar sola. Mira, y mostrémosle algo a la gente que está por acá, que yo no sé si ustedes lo van a poder apreciar bien, pero todo este campo eran hordas de gente. Se ha calculado aproximadamente que eran entre 800 a 1.000 personas No, perdóneme. Las que ingresaron acá. Tantas. Y mira, sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Mira, y mira, para que ustedes hagan una idea, acompáñenme por acá, Esteban. Yo no sé si estamos bien con la señal. Porque acá siempre tenemos un poco de problema con señal. Estamos bien. Pero mira, 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 sí, hasta realizaron excavaciones aquí. Mira, no sé si ustedes lo pueden observar. Mira. Rodrigo, mientras tú nos estás mostrando eso, Aquí la gente buscaba por todos lados. Las personas se quedaron justamente en ese lugar, no empezaron a recorrer los diferentes lugares, los otros puntos, o se concentraron solamente en ese lugar porque sospecharon de la familia. Porque lo que veíamos nosotros en televisión, porque en un comienzo todos ayudaron a buscar al pequeño, pero después se dio vuelta todo y las víctimas pasaron a ser victimarios sin saber cómo. A ver si nos explicas en la línea del tiempo cómo se dieron vuelta las cosas. Así es. Mira, todos estos campos que ustedes están observando en las imágenes de Esteban, todo este paisaje que ustedes están observando en las imágenes de Esteban, eran recorridas por distintas personas. Nosotros veíamos linternas en distintas partes del bosque. ¿O no, Alisa? Sí, recorrieron las casas de mis tíos, que son adultos mayores, le echaron abajo a las puertas de los galpones, donde tenían encerrados chanchos, le sacaron los pisos, robaron herramientas, porque eso fue lo otro, que no solamente buscaban, ellos robaron hartas cosas acá. Se perdieron hartas herramientas, hartas cosas, incluso hasta la palita de Tomasito se la llevaron. Era una desesperación, Sergio Tonka, que realmente yo al menos no me había tocado ver, sumado a toda la gente que estaba afuera. Sí, pero claro, hay una situación confusa en esos términos, porque no es solo desesperación, ahí hay una mezcla de cosas, porque lo que nos comenta Alisa, que no solo estaban buscando, no solo estaban registrando, estaban allanando propiedad privada, estaban excavando, estaban robando cosas. Pero ¿en qué minuto pasa eso? Porque en un comienzo todos buscaron a Tomasito, tenemos las imágenes, ¿en qué minuto la familia se dio vuelta a todo? ¿O fue antes? A ver si nos ayudas con la línea del tiempo, insisto, Rodrigo, para entender. Mira, eso es justamente lo que les quería mostrar, y por eso partimos de esta manera. Yo les decía, 824, llega este llamado de Jorge Escobar Escobar a esta casa, responde la hermana menor de Estefanía. Sale Don Alfredo, que es el marido de Elisa, en esta cuadrimoto, a recorrer justamente el sector. Y Don Jorge estaba, de hecho, en el sector buscando, y luego regresa en algún momento a buscar el jeep blanco, ¿no? Justamente para esta historia que de repente supimos y que causó confusión, que era ir a ver a la tortista Arauco. No, pero no fue en el jeep, sí. Ah, ¿no fue en el jeep? No, no fue en una camioneta, fue con mi cuñado. El jeep no se movió de acá, después que él llegó, cuando estaba haciendo chicha, él llegó en el jeep, de ahí en el jeep no se movió más, de hecho no ha salido de acá el jeep. Ya, bueno. Pero incluso hasta el jeep fue peniciado, en algún momento había mucha confusión sobre esos datos, bueno, que no aclaré Elisa, pero en algún momento todo esto cambia. ¿Por qué? Porque se empiezan a conocer contradicciones justamente en la historia. Porque muchas veces, tú sabes, ¿no? En esta confusión se crean rumores, se crean datos, la falsa alarma también. Me imagino. La evidencia de eso. Claro. Y luego, mira, y luego lo que tenemos hoy día es esto, mira. Mira lo que tenemos acá. Esto que se ha transformado en un memorial, que se ha transformado en un lugar de encuentro, de peregrinación, ¿para qué? Para apoyo justamente a las familias, para que puedan encontrar la calma, para que puedan encontrar la paz y también para que puedan encontrar la justicia. Eso es parte de las... Hoy día, testigos, así como hicieron... No, te escucho Sergio, te escucho. No, aquí te estoy escuchando y claro, en estos dos meses, como bien decía Elisa, como han dicho los familiares, ha pasado de todo. Desde un escenario, como tú nos adviertes, totalmente surreal, con gente aryanando, rompiendo, ofendiendo, gritando, a estas demostraciones que también vimos y fuimos testigos, demostraciones de mucho cariño, de mucha preocupación. Rodrigo. Sí. Mira, esto ha sido todo un cambio. O sea, ¿y por qué ha sido el cambio? Porque Tonka se preguntaba ¿en qué momento se genera el cambio? Se genera el cambio cuando empiezan a aparecer contradicciones, enigmas en el caso, declaraciones que resultan que después son totalmente desvirtuadas y para ser claros, hay un momento en donde el fiscal Ortiz sale con una convicción sumamente clara que era tu hermano el responsable del fallecimiento de Tomás y llega a esta casa a detenerlo hecho. Sí, todo siempre fue extraño, engorroso de parte del fiscal porque debo decir igual algo que no había dicho, que cuando se detuvo mi hermano tampoco fueron claros, ni siquiera dijeron que él lo iba a detener. ¿Cómo, cómo? ¿Llegaron a esta casa y...? Para empezar, PDI cuando llegó a la casa ellos entraron por el fondo, ni siquiera a mí me dijeron como, digamos, dueña de casa que venían a detener a mi hermano. Yo me enteré cuando ya... O sea, me enteré mucho después cuando dijeron que el levo estaba quedando la escoba porque en lo que nos dijeron a nosotros y al hijo de él que lo llevaban a tomar declaración. A pesar de que a nosotros nos estaban diciendo los medios de comunicación que había sido determinada la orden de detención. Nunca, nunca vi una orden de detención, no vi orden de nadie, nada en la casa. Se lo llevaron por detrás en un auto y a mi sobrino yo le dije ¿qué pasa? ¿por qué se lo llevan? Me dijo porque tiene que ir a Levo a declarar. Mira, acompáñame por acá, Elisa, acompáñame por acá porque justamente desde esta casa en donde sale Jorge Escobar Escobar y con un antecedente que estaba siendo entregado a los medios de comunicación que llaman la atención y nosotros lo hemos escuchado. Se supone, se supone porque en ese momento así lo afirma el fiscal habían indicios claros el sitio del hallazgo gritaba la participación de terceros en las palabras del fiscal Ortiz. Habla de una palabra, habla incluso de botas de sangre que nunca existieron. Obviamente nunca existió por lo que yo he averiguado y se lo he consultado incluso a la fiscal cuando tuve la primera vez la oportunidad de hablar con ella y le dije y me dijo que no, que jamás incluso hablé con uno de los bomberos que encontró al niño y le pregunté ¿Cómo hablaste con él? Yo hablé, él vino acá a la casa a hablar con nosotros Había venido varias veces dice, él quería hablar y un día vino y ahí hablamos no estaba Estefanía yo estaba y ahí le hice hartas consultas a él de lo que se rumoreaba y ahí él me aclaró muchas cosas y me dijo que no, que él lo había visto al niño y que él no había encontrado no había pala no había botas no había hoyo no había nada y él me explicó bien cómo habían sido las cosas y eso es finalmente lo que genera la confusión inicial lo que genera la reacción también de la gente pero luego de descubrir estos antecedentes estas desviaciones en la investigación empieza a cambiar la reacción de la gente y finalmente hoy día hay algo que hay que consignar inicialmente las familias estaban desunidas tanto el padre como la madre sin embargo han tenido un acercamiento el abogado de hecho el abogado justamente de Moisés ha estado mucho más cercano a la familia y en esta reunión que tuvieron con la fiscalía ambos exigieron saber la verdad saber respuestas yo entiendo que tomamos comunicación con el abogado quien también relata cómo se ha vivido esto más allá de lo legal en lo interno cómo estas familias se están sufriendo por todas estas contradicciones en los casos justamente Rodrigo para acompañar el relato son muchos los antecedentes que vamos a ir analizando pero tú lo decías muy bien hay un tema humano que cala profundo estamos con el abogado Chais abogado del padre de Tomasito como está abogado Chais gracias por acompañarnos Rodrigo ya lo adelantada ha habido una especie de unión o reencuentro con la familia qué tremendo que tengan que pasar estas cosas para que así ocurra pero si están unidos puede ser que tengan mucho más fuerza para descubrir la verdad hemos escuchado a la familia materna con tremendo dolor usted quisiera revelar el estado anímico debe ser muy difícil lo sabemos pero qué le gustaría comentar de Moisés y de su familia hola buenos días Tomka gracias por la invitación efectivamente en los últimos días o las últimas dos semanas ha habido un trabajo de acercamiento y yo agradezco muchísimo la apertura que ha tenido Estefanía la señora Elisa yo he estado también con ella en la oportunidad que nos hemos encontrado en la fiscalía con Estefanía me he comprometido a ir a verla a Arauco pero todavía no he tenido la oportunidad y yo creo que era absolutamente necesario porque hay hay cosas que son un poco más duras que tienen que ver con la investigación y dentro de mi compromiso con Estefanía fue que yo no iba a tocar nunca un tema de ese tipo con ella porque también yo le debo respeto al colega que la representa ella está representada por un abogado por lo tanto cualquier cosa de índole investigativo yo me comunico con el colega y lo discutimos pero hay cosas que son un poco más personales y yo de verdad les agradezco a las dos porque esta instancia se ha dado y ha permitido que hoy día cuando ya están enfrentando este momento con la entrega ya mañana del cuerpo de Tomás sea algo bastante más tranquilo más en comunión entre los padres así que en ese sentido yo tengo que destacar la apertura y la entrega que ha tenido Elisa y Estefanía a las dos les agradezco se los ha agradecido en persona y espero que este contacto se mantenga en el tiempo abogado esta forma esta manera esta nueva relación de la cual usted nos habla entre las dos familias tiene que ver también con la unión frente a la indefensión que han tenido porque hemos sido testigos de una vez más innumerables errores en el protocolo en las formas en los tonos y finalmente en las respuestas que no llegan ¿tiene que ver con eso? ¿con juntarse la adversidad abogado? tiene que ver con eso porque efectivamente con estas cosas que todos ustedes ya saben las filtraciones las informaciones que llegan de un lado y de otro se vulneran se vulneran derechos tanto del Tomás que la víctima directa pero también de sus padres y este es un discurso que yo he mantenido a lo largo del tiempo y ustedes desde el principio de esta causa ya me conocen yo nunca he tenido una postura crítica hacia Estefanía y yo siempre he estado del lado de su dolor o sea y Moisés es algo que me ha transmitido y siempre me ha dicho Estefanía debe estar deshecha debe estar muy mal porque obviamente él asume que tiene un dolor como papá pero dice que él no lo compara el que debe estar sintiendo Estefanía que es la persona que estaba todos los días con Tomás entonces en ese sentido creo que nunca ha habido un cambio de discurso si bien ha habido hoy día un acercamiento la línea por lo menos la mía siempre ha sido la misma de estar absolutamente en sintonía con el dolor de la familia materna y efectivamente todo este tipo de cosas causan más dolor o sea cuando ya la realidad es tremendamente dura cuando tienen que enfrentar informaciones falsas o filtraciones o enterarse por los medios de comunicación de cosas que son tan sensibles obviamente yo tengo que estoy del lado de mi representado pero también me obliga a estar del lado de Estefanía porque es horrible lo que ella se entera y de manera incompleta porque obviamente las filtraciones nunca son 100% apegadas a la verdad así que ante este escenario es una necesidad el estar junto si bien cada padre mantiene su representación jurídica esto no tiene que ver con un tema legal propiamente tal debemos unirnos en esta adversidad y aunar fuerzas para poder llegar a la verdad Elisa que está ahí presente sabe que esto es una investigación tremendamente compleja o sea tiene una cantidad de aristas y pistas que se han dado que hace un trabajo complejo usted dice estamos trabajando unidos para llegar a la verdad ¿se va a conocer la verdad? ¿usted cree que va a haber justicia para Tomasito y para las familias? Yo espero que así sea o sea hay algo que en esta última reunión hemos sacado todos en limpio y esto es muy importante que todos estamos de acuerdo en un punto en que tenemos la convicción de que en lo que le ocurrió a Tomás hay intervención de tercera persona entonces eso ya nos pone a todos de un mismo lado aquí ya no hay un cambio de teorías por lo tanto partiendo de esa base que hay intervención de terceros y que además no nos fiamos de lo informado por el servicio médico legal obviamente vamos todos en la búsqueda de la verdad es delicado ese punto abogado disculpe que lo interrumpe pero dudar de un informe que comillas es técnico científico ¿por qué lo establece usted con esta sensación de ánimo entiendo ¿qué es lo que se contradice en estos términos? lo que pasa Sergio es que cuando uno tiene un informe del servicio médico legal en cualquier causa no me estoy refiriendo solo a la de Tomás ese informe debe ser concordante con el resto de los elementos de la investigación o sea hay un informe hay diligencia investigativa que hace la policía hay declaraciones de testigos hay informes planiméticos entomológicos y además tenemos el del servicio médico legal cuando tú ves que no hay un correlato entre lo que dice el servicio médico legal y el resto de la evidencia del expediente tú dices algo pasa ¿está mal el del servicio médico legal o es equivo el resto de la evidencia? aquí tenemos muchos antecedentes que indican que hay intervención de terceros y tenemos este informe que lo descarta pero además tenemos otro problema que el servicio médico legal nos ha entregado informes que son absolutamente contradictorios porque yo de buenas a primeras podría creerle al servicio médico legal efectivamente el informe científico es riguroso pero cuando una misma entidad me entrega dos informes uno dice blanco y otro dice negro es imposible o sea si tú me preguntas hoy día ¿le crees al servicio médico legal? yo te podría decir como primera respuesta sí pero la segunda pregunta es ¿a cuál informe le creo? al de marzo o al de abril claro y lo adelantaba es un contradictorio abogado lo adelantaba Rodrigo Pérez en la jornada de ayer en nuestra conversación ¿recuerdas Rodrigo en estas contradicciones? tengo entendido sé que se va a unir otro invitado a la conversación pero incluso para Rodrigo las pericias que se están haciendo solamente corresponden al servicio médico legal de Santiago tengo entendido insisto en que no podría participar nadie del servicio médico legal de Concepción ¿es así o no Rodrigo? tú tienes el detalle importante punto sí sí pero mira incluso con lo que decía el abogado es que me parece sumamente interesante que es justamente lo que nos estaba diciendo Estefanía sobre estas contradicciones al interior del mismo organismo revelado justamente en esta reunión ¿cómo es posible entonces tener una confianza en la evidencia si es que esta puede ser interpretada de una o de otra manera? y es justamente esos conflictos que empezamos a observar desde el día uno cuando escuchamos nosotros por ejemplo al fiscal Ortiz el fiscal Ortiz hace referencia a un informe en donde relata una incógnita que todavía no ha logrado ser resuelta que es ¿cómo llega desde el último punto de avistamiento hasta el sector en donde fue hallado? hay una línea recta según el fiscal un poco más de un kilómetro de distancia pero justamente eso es lo que nos tienen que responder quienes conocen sobre estas materias hay muchas dudas respecto de cómo llega hasta allá ¿pudo haber sido solo? ¿pudo haber sido trasladado por más personas? justamente esas las incógnitas que hoy día están planteadas y que yo entiendo que tenemos los especialistas para poder hablar sobre esto ¿cómo se interpreta? ¿de qué manera un niño tan pequeño llega solo hasta allá? queremos invitar como bien nos dice Rodrigo a Raúl Muñoz perito forense en criminalística y su prefecto retirado de la PDI quien nos puede aclarar este tipo de situaciones bienvenido Raúl muchísimas gracias por estar con nosotros en primera línea ¿qué le parece esta seguidilla de contradicciones señor Muñoz? primero que todo hola ¿qué tal? Sergio Tomca un gusto saludarlos abogado igual bueno la verdad es que el caso en sí ha presentado desde su inicio una serie de elementos que son contradictorios la ciencia criminalística en sí busca necesariamente tener que establecer determinados criterios de verdad y que deben ir en consonancia no tan solo con los con los con los resultados periciales que se pueden realizar durante la investigación sino que todos aquellos elementos que van conformando lo que inicialmente se conoce como el sitio del suceso ok en este caso el hallazgo donde donde se encontró cierto el cuerpo de Tomasito representa un sitio del suceso elemental fundamental pero además debiesen existir otros lugares por los cuales pudo haber estado haber transitado el niño comisario le puedo sumar algo el mismo abogado Pedro Díaz y también está el abogado Chavís ha dicho que no toma ese lugar como un sitio del suceso sino que ha establecido que es el sitio solamente del hallazgo si es un sitio del hallazgo pero técnicamente es un sitio del suceso igual digamos porque es el lugar donde se encuentra el cuerpo y a partir de él digamos también se pueden determinar una serie de otros elementos que pueden dar cuenta de lo que pudo haber pasado cierto sobre todo en los fenómenos que afectaron al cuerpo en sí ahora la pregunta es de si el niño llegó o no llegó solo a ese lugar creo que hay que ampliar un poco más la visión en ese sentido y no quedarse solamente con el informe que nos entrega el servicio médico legal que desde la ciencia es muy respetable a propósito del informe del servicio médico legal el primer informe el del abocard el primer informe de la policía de investigaciones justamente las partes el abogado Pedro Díaz representando a Estefanía y el abogado Chahís representando a Moisés han compartido y han insistido en aportar pruebas incluso Carlos Gutiérrez está trabajando y tuvimos una posibilidad de tener cierta conversación con él y entregó la información que queremos compartir con ustedes nosotros trabajamos el día de hoy con una cámara multiespectral ¿qué quiere decir eso? nosotros normalmente para explicarle normalmente el ser humano tiene un rango de visión dentro de la luz normal esta cámara amplía ese rango a una zona donde el ser humano no puede ver tanto luz infrarroja como la luz UV entonces con esas características podemos ver lesiones que en una situación normal no se ven eso es un aporte a la investigación porque esa tecnología no la tiene el Servicio Médico Legal ni las policías y el mismo equipo que ocupamos con el caso de Fernando Maciel donde si encontramos lesiones y tal como lo dijo el abogado recién Pedro Díaz gracias a eso se pudo reformalizar al imputado Felipe Rojas en este caso acá estamos usando lo mismo eso nos va a permitir verificar o ratificar lo que ya dijo el Servicio Médico Legal en sus conclusiones o si es que aparece otro tipo de evidencia por supuesto seguir otra línea investigativa pero todo va sumando es una pieza más al rompecabezas para poder llegar la verdad al caso de Tomás todavía no por supuesto es solamente la obtención de muestras estuvimos todas las mañanas haciendo este análisis la obtención de estas muestras fotográficas fue un proceso metodológico bastante lento no es llegar y sacar una fotografía sino que lleva un proceso y ahora viene el proceso de análisis de lo obtenido y después de eso vamos a poder llegar a una conclusión ¿cuánto demora este informe? no, ese informe es relativo dependiendo de los antecedentes que hay ahora seguimos analizando vamos a llegar personalmente llego a analizar las imágenes obtenidas se procesan en la computadora y si es necesario se va a volver el día de mañana a obtener otras imágenes si lo obtenido el día de hoy es suficiente ahí ya podemos empezar a evacuar el informe por supuesto que se pueden pedir nuevos informes por supuesto que se pueden hacer más análisis pero nosotros estamos llegando a una etapa ya que se está agotando todas las pericias o toda la toma de muestras que se pueden hacer desde el cuerpo entonces ya agotando esa instancia de tomar todas las muestras es totalmente innecesario atrasar el proceso de entrega del cuerpo de Tomasito para su familia las palabras del perito Carlos Gutiérrez estamos tratando de aportar luz a un caso muy complejo estamos con Elisa estamos con Rodrigo Pérez allá en Caripilún Elisa a propósito de estas nuevas pericias crece tu confianza en que podamos entender finalmente qué pasó con tu nieto sí o sea confío plenamente en el equipo de Don Pedro Don Carlos Gutiérrez cierto que con sus pericias nosotros podíamos aclarar mucho más la investigación toda estatura de errores confío plenamente en ellos que se va a sacar de aquí algo muy positivo ustedes nunca han descartado la teoría del secuestro desde el primer momento que nosotros nos conocimos por qué por qué alguien quisiera secuestrar a Tomás a ver el motivo por qué nunca lo voy a justificar no me lo voy a explicar nunca sea el motivo que sea haber hecho algo así con el niño no tiene justificación pero del secuestro nosotros sí del primer día que se extravió el niño llegamos ahí al lugar cuando mi hermano llama y nosotros al tiro inmediatamente con Estefanía dijimos no el niño lo sacaron de acá imposible creer que el niño había avanzado solo para el bosque o para ninguna parte o sea el niño pudo haber avanzado a la carretera quiso haber devolverse a la casa y de ahí lo pudieron haber tomado pero hay inquietudes que aquí son claves porque si que alguien lo sacó él tenía habilidad para correr para gritar incluso para oponerse pero no se opone yo he conversado disculpa Tonka sobre esa teoría con ustedes y hay una convicción de que si eso es así debiese ser alguien que lo conoce también obviamente existe esa posibilidad de que al niño alguien que lo conoce es que tú puedes igual a lo mejor una persona desconocida igual engañarlo quizás con un dulce quizás haberle dicho vamos donde la mamá no sé haberle mentido al niño y quizás ahí él pudo haber seguido a esa persona pero está la teoría de que puede ser alguien conocido también pudo haber sido alguien que lo conocía que sabía cómo se llamaba que lo nombró y que el niño quizás no conocía a esa persona por nombre pero sí a lo mejor la cara de él lo había visto entonces le pareció algo desconocido y con confianza lo siguió o dejó que se lo llevara Tonka Sí, Rodrigo solamente agradecer a Cristian Echaiz abogado muy amable gracias por compartir con nosotros le mandamos un abrazo y esperamos que su trabajo sea fructífero para Raúl Muñoz comisario justamente cómo es posible que un niño con esa edad a esa hora oscuro haya podido llegar mire tenemos el mapa acá lo mostramos una y otra vez porque es parte de la pregunta que se hace la señora Elisa Estefanía Rodrigo Pérez ahí en Caripilún cómo es posible esto es una línea recta claro sabemos que es muy escarpado incluso hay situaciones puntuales muy difíciles de recorrer qué piensa usted es posible que un niño en la teoría pueda llegar solo hacia ese punto podrían haber intervención de terceros como lo explica también la fiscal Cartagena comisario aún cuando pudiese ser parte de las líneas de hipótesis cierto del caso en lo técnico y en lo profesional no lo comparto ya yo creo que aquí necesariamente e independientemente del informe del servicio médico legal creo que está la intervención de un tercero y fundamentalmente porque si uno analiza ese mapa detalladamente uno se dará cuenta que siguiendo el camino que eventualmente pudo haber seguido el niño en la mitad se llega a una especie de choza una choza de madera que está en el lugar que fue periciada también por personal de carabineros y que de cierta manera otorgaría una forma de protección para quien eventualmente anduviese deambulando en el lugar que quiero decir con esto que si el niño se hubiese perdido y hubiese andado solo y hubiese llegado necesariamente a esa choza porque el camino lo lleva pudiese haberlo tomado como un lugar de resguardo pero yo sigo insistiendo en que independientemente de los informes que nos puede entregar el servicio médico legal que son muy valederos sin duda está la ciencia detrás que lo respalda pero hoy hay una serie de informes que todavía hay pericias que falta por realizar y que eventualmente podría cambiar el escenario que en este minuto estamos teniendo es un escenario muy complejo el que enfrenta la familia está todo Chile comprometido con esto y hay una pregunta que quiero formularle por favor que tiene que ver en su condición de perito el servicio médico legal establece que el pequeño habría fallecido por hipotermia o por inamisión pero se puede fallecer por las dos situaciones no es una o la otra perito si lo que pasa es que el servicio médico legal establece que hay un proceso de deshidratación el por qué llegó a ese proceso de deshidratación es lo que eventualmente se tiene que conjugar con los distintos elementos de la investigación criminalística no nos olvidemos que el informe pericial nos entrega un resultado y una forma pero eso tiene que ser al igual que un rompecabezas debe ser parte de una serie de otros elementos que nos tienen que explicar finalmente porque una teoría nos va a ir dando luces respecto de algo pero no nos explica fundamentalmente lo que ocurrió en sí con ese caso en regreso tenemos la imagen de la señora Lisa y Rodrigo Pérez hablábamos de las dirigencias escuchábamos a Carlos Gutiérrez ¿qué posibilidades hay de que haya una luz con respecto a las investigaciones Rodrigo para que lo conversemos con la señora Lisa mira últimamente he recibido llamados telefónicos de personas que han estado ligadas a la investigación que conocen el sitio del hallazgo y aquí vamos a hablar de información que es sumamente sensible y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos y responsables pero hay opiniones de personas que están dentro de la investigación o que estuvieron dentro de la investigación al menos en esos días que tienen opiniones distintas que tienen ellos al menos la visión de que habría una participación de terceros ya por situaciones por pistas que vieron en ese lugar que a ellos les hace pensar en la disposición de ciertos objetos para poder intervenir de una manera u otra yo no sé si ustedes tienen esa misma opinión Lisa no hablemos del detalle de cuáles son esos objetos pero ustedes tienen la opinión de una intervención del sitio de los sucesos con una intención o no si por supuesto o sea aquí que hay intervención de terceros hay sin yo ser perito y sin ser yo investigadora obviamente el niño jamás para empezar iba a llegar solo allá una cosa del trayecto el cómo llegó allá y otra cosa del sitio del hallazgo y también o sea igual como tú dices sin nombrar detalles pero obviamente ahí se armó una escena y ¿a ustedes le han dicho eso? ¿hay personas cercanas a la investigación que le hagan? sí sí también tengo esa información y que imposible que o sea hay muchas cosas que yo sé pero que se armó una escena que se armó una escena para que se dijera que el niño había ido por un trayecto y eso no posiblemente no fue por ese trayecto fue para despistar como se dice le vamos a aclarar un poco a la gente esta información que es sumamente delicada Tonka pero vamos a intentar entregar esta información porque también va en la línea de lo que quiere la familia que es encontrar la verdad cuando uno encuentra un sitio del suceso puede observar distintos objetos y uno puede determinar por ejemplo como la duda está en cómo llegó hasta allá que Tomás venía supongamos por este camino pero la opinión de estas personas dice estas pistas que están puestas en esta dirección tenemos la impresión de que fueron dispuestas para hacernos pensar eso no sé si me doy entendimiento esa es la escena de la cual ustedes hablan entonces que se armó una escena para poder alejar esa tesis habla de los zapatitos de eso estás hablando de las zapatillas no puedo referirme exactamente a cuáles son esos indicios porque en un sitio de suceso hay mucha evidencia pero hay parte de esa evidencia que aquellas personas que estuvieron en el lugar se han contactado conmigo y que nos dan a entender cierta información que a ellos al menos les hace interpretar eso hay partes de la investigación que aún están en secreto la carpeta no está abierta completamente la familia no conoce el detalle de todas las pericias y es por eso que finalmente ellos se comunican porque entienden que la familia tiene una idea y ellos al menos se condicen con lo que pudieron observar tomando tus palabras y contactarlas con el subprefecto ¿es posible armar una escena y si es así es fácil darse cuenta por los peritos que hay algo que está montado? sí sí sin duda si pudiese perfectamente uno determinar si ese pudiese corresponder o no a un montaje ahora claramente desde la perspectiva del hallazgo del cadáver hay elementos que son súper sustanciales y elementales respecto de la posición en cómo fue encontrado y esos elementos pudiesen dar algunos indicativos de que efectivamente hubo la intervención de un tercero no necesariamente incluso con haber cometido algún tipo de delito en contra del menor sino que necesariamente como la forma en cómo esa persona pudo haber dejado el niño o el cuerpo en ese lugar quiero preguntarle perito a Rodrigo Pérez porque me queda dando vuelta lo que nos comentas Rodrigo tú nos dices que has recibido en tu teléfono personal ciertos señales ciertos mensajes conversaciones que dan luces del caso todos esos argumentos y esos dichos tú los has traspasado a los abogados a la fiscalía nosotros hemos tenido contacto con las personas que están en las partes de esta investigación lo hemos comentado cautelosamente porque hay información que se entrega de manera en off como decimos en el periodismo he tenido largas conversaciones con esas personas y esa información ha sido puesta a disposición de las partes porque ellos consideran necesario el que ellos sepan antecedentes que al menos ellos pudieron observar a esto ustedes estamos hablando no de opiniones no estamos hablando de personas que puedan opinar simplemente sin tener conocimiento estamos hablando de personas que pudieron observar cosas que nosotros no hemos podido observar justamente en el lugar exactamente donde fue encontrado Tomás por eso que me parece relevante el poder comentarlas en este contexto por supuesto hay dos aquí dudas vitales que tienen que ver una ¿cómo llega? sí yo esto se lo he mostrado pero ustedes pueden observar el paisaje acá Esteban lo puede mostrar aquí no solamente está el río que está aquí justamente delimitando este sitio está el bosque está el predio más atrás en donde se extraviaron las vacas y luego viene justamente un pequeño bosque en el sector exacto en donde está donde finalmente fue hallado el niño hay además una vegetación frondosa y hay lo que se conoce como estos matorrales muy muy frondosos se le hace difícil también para ellos trabajar esa es la primera duda ¿cómo llega hasta ese punto? ¿por qué busca refugio? si es que se fue solo ¿por qué busca refugio? y recordemos la hora esto ocurre de noche de noche ¿verdad? el servicio médico legal el servicio médico legal determina que él debiese según las pericias que realizaron el informe que conocimos primero filtrado y luego confirmado por la fiscal y determina la data entre el 19 y el 21 más cercano al 21 él se extravía al 17 y determina la data entre el 19 y el 21 ¿cómo es que en ese momento con tanta gente buscando llega él solo hasta allá sin que nadie lo hubiese podido encontrar? y en ese momento los operativos se realizaban no solamente de día de noche con drones térmicos además con perros con personal de bomberos PDI carabineros bueno y ustedes ya lo pudieron ver exactamente ¿de qué manera logra justamente atravesar este bosque en esos días en ese lapso de tiempo sin que pudiese ser detectado por nadie? esa es la primera duda y luego es si es que se lo llevaron hasta allá ¿cómo lo llevaron? claro se lo preguntamos al subprefecto esa es una duda mucha gente buscándolo todos día y noche esto no paró ¿cómo puede ser posible que si estuvo deambulando por el sector nadie lo haya visto o que él no haya escuchado o no se haya encontrado con alguna persona subprefecto? ahí la teoría de terceras personas involucradas ¿toma fuerza o no? ¿qué dice usted? sí sin duda que la forma en cómo se llevó a cabo el rastreo puede abarcar una serie de variables desde el punto de vista que quizás pasaron por lugares que ni siquiera fueron rastreados o donde podría haber estado el niño incluso acompañado de alguien más ahora la forma en cómo lo buscaron claro es cuestionable porque no se hizo un entre comillas peinado ¿cierto? tan exhausto como para haber abarcado todos esos lugares que están en el trayecto de lo que hoy ya conocemos en línea recta el punto desde donde se perdió hasta el lugar donde fue encontrado por lo tanto sin duda que existen muchos otros elementos que quedan pendientes y que nos llevan a elugubrar total con absoluta legitimidad que pudiese haber la intervención de un tercero que aun cuando insisto sin haber tenido a lo mejor la intención o de haber cometido algún tipo de delito en contra del niño si pudiese haber tenido algún tipo de responsabilidad le puedo preguntar algo más sobre eso la falsa alarma el decir a las 2 de la mañana porque a las 8 20 y tanto no se sabe se empieza la búsqueda se suman muchos vecinos pero a las 2 de la mañana se dice apareció esto frena la búsqueda muchas personas regresan a sus casas eso también es un punto importante para la investigación es un super buen elemento de hecho es una muy buena línea de investigación además que pudiese perfectamente estar en consonancia digamos con el resto de otras teorías que avalan digamos la presencia de un tercero en esto señor Muñoz pero usted decía solo un segundo Rodrigo por favor dale tú que tienes más información dale perfecto hay una duda respecto a eso que surgió anoche hay un audio que anda rondando y que llegó en otros celulares que probablemente te llegó también a ti yo estaba con Estefanía cuando no llegó y hay algo que me gustaría preguntar que quizás alguno de los expertos nos pudiese informar hay un audio que habría sido grabado en el momento de la falsa alarma porque hay una comunicación con una radio local que estaba transmitiendo esa hora y es el registro de esa radio y esa persona que está acá en el lugar está en el momento de la falsa alarma y se escucha que al parecer lo habrían encontrado y solicitan a todos que apaguen las luces ese hecho de apagar las luces perdón no entiendo despierta todas las suspicacias disculpa Rodrigo ¿quién pide que apaguen las luces y por qué y en qué contexto? no entiendo disculpame explícame de nuevo ya en el contexto recordemos falsa alarma dos de la mañana aproximadamente toda la gente estaba buscando y de repente surge esta falsa alarma y dicen que lo encontraron y que lo van a trasladar hasta el punto de mando hasta el punto de encuentro donde tenían ahí justamente el operativo y en ese contexto se escucha porque él está relatando él está contando lo que está viendo y le está relatando el locutor de esta radio local y le dice sí nos están pidiendo todos que apaguen las luces apaguen las luces y se escucha en el audio que apaguen las luces y entonces despierta las suspicacias de la familia yo estaba de hecho con nuestra familia en ese momento bueno varios de la familia también escucharon el audio entonces nos preguntamos desde la ignorancia y por eso creo que nos puede apoyar justamente el panel de expertos que tenemos ¿por qué en ese contexto de noche se pide apagar las luces? ¿eso es normal? la verdad es que no obedece en sí a una metodología propia dentro de los elementos de búsqueda desconozco digamos el por qué pudo eventualmente solicitarse que se apagaran las luces es insisto es una línea más que se incorpora a todas las hipótesis que pudiesen existir en este caso en la investigación de este caso y que eventualmente deben o no tener de una u otra manera un fundamento o una respuesta pero para usted Raúl porque uno sin tener informe ser especialista una tras otra varias dudas está la pista falsa ahora el apagar las luces luego investigar una pala una bota muchos elementos que se suman pero todos resultan ser ahora falsos esta seguidilla de pistas falsas ¿qué le dicen a usted? claro pueden ser elementos justamente que pretendan de alguna forma generar algún tipo de interferencia en la percepción que se va teniendo de la investigación puede ser una forma de ir desviando la atención ¿cierto? de lo que se está llevando en ese minuto como investigación ok Perito vuelvo a la pregunta que tenía a propósito de sus dichos de hace algunos segundos usted dice que tal vez alguien en esta teoría de algún tercero que haya participado haya estado con el menor pero que no haya tenido algún tipo de intención de hacer daño usted dice que alguien puede haberlo tenido y que se asustó a propósito de lo que estaba ocurriendo explíqueme esa línea la verdad es que es una de las de las hipótesis que de una u otra manera con los antecedentes insisto de lo que ha ido apareciendo en la prensa y algunos casos antecedentes de los que he tomado conocimiento me da la impresión y es lo que he sostenido hasta ahora que la persona que pudo haber tenido a Tomasito en su momento en algunas circunstancias luego de su deceso en determinadas circunstancias se asustó de esa persona se pudo haber asustado y lo debe haber dejado en el lugar donde lo encontraron finalmente el resto de elementos que puedan configurar desde el momento en que desaparece el niño el trayecto en los lugares donde estuvo tienen que necesariamente ser parte de elementos que vayan explicando fundamentalmente toda esa teoría ¿y esta teoría es posible? ¿la conversaron con la fiscal cartagena señora Elisa? no te logró escuchar muy bien aunque se lo pudiese repetir un poco la pregunta pero no sé si escuchó la señora Elisa a don Raúl sí, sí sí, sí bueno, sí yo encuentro que él él ha sido como muy asertivo el comisario comisario no sé ex comisario que si esa teoría nosotros ex comisario ex prefecto nosotros igual tenemos esa esa teoría que él tiene que que el niño lo llevaron alguien se lo llevó lo tuvo en algún lugar quizás el niño algo le sucedió un descuido no sé y después se vieron asustados y igual nosotros pensamos al principio cuando esto sucedió cuando se perdió Tomasito la persona que se lo llevó pensó a lo mejor hasta hacer una broma o quizás quiso pedir rescate o quizás dijo voy a hacer pasar un susto a la familia pero como esto se transformó en algo nacional como reventó decimos nosotros llegó la prensa y llegó mucha gente a buscar entonces dígame usted en qué minuto igual esa persona pudo haber pensado lo voy a dejar ¿dónde? y también pensamos que pudo haber sido eso y que se escapó de las manos y que le pasó algo al niño y después que iba a tener que hacer ir a dejarlo a algún lugar porque también a mí me parece muy curioso dónde lo fueron a dejar porque era como que sabían que ahí y en algún minuto iban a buscar y lo dejaron ahí como para que lo encontraran pero entonces sería una persona yo siempre yo siempre he pensado eso sería una persona que se maneja en el lugar conoce perfectamente a la familia es alguien cercano relativamente o no sí es posible es posible porque el lugar para llegar allá por lo que yo sé que no conozco ahí es muy difícil de llegar de tener acceso solamente una persona que conozca muy bien esos lugares podría llegar allá entonces tiene que ser alguien o del sector o muy cercano o una persona que nos conoce obviamente para para haberlo ido a dejar allá que es muy extraño y después justo aparece que lo encuentran ahí o sea ¿por qué no ir a dejarlo a otro lugar? Rodrigo así como Rodrigo nos cuenta que ha recibido mensajes ¿verdad? muchas veces en otros casos policiales a nosotros nos ha tocado comentar que también llegan muchas pitas falsas y ahí Raúl nos va a decir con su expertiz muchas personas se comunican y entregan pitas falsas pero a veces hay personas que se comunican y entregan datos importantes no sé si Rodrigo la señora Lisa o Estefanía han recibido alguna información en el transcurso de todo este tiempo que podría ser clave que a ellos les hace sentido con la teoría que piensan o intuyen bueno en lo personal yo sí yo he recibido información y que me hace sentido como dice Tonka sí yo siempre escucho todo lo que me dicen sea verdad sea falsa cierto pero hay uno de esos que te han hecho click por alguna razón sí igual yo siempre estoy dando esos datos porque sea hasta lo más o sea algo muy pequeño algún dato algún inicio indicio yo lo tomo en cuenta y lo doy a las personas que están investigando porque hay alguna de esa información que haya dicho relación con la que luego tú te vas enterando claro sí pues hay cosas que obviamente que van concordando hay informantes que te han hecho entregar o que te han hecho llegar esos datos que luego han resultado ser verdad algo así no puedo dar detalles pero sí hay cosas que la gente poco a poco está cooperando hay gente que por miedo quizás pero cuando llega un momento que dices que no yo algo mira yo algo tengo que decirlo porque para que ayude la investigación porque a todo el mundo este caso lo ha conmovido mucho y todos sienten el dolor que sentimos nosotras entonces yo agradezco a las personas y obviamente son personas anónimas y agradezco toda la información que me hagan llegar y que no tengan miedo yo hago ese llamado a las personas que saben algo que vieron algo que escucharon algo que que aunque sea como ridículo digan no no puede ser pero igual todo sirve acá todo yo por supuesto toda la información que me la hagan llegar Elisa Reconoce la verdad por supuesto Tonka Elisa si te escucho y pienso en todo este tiempo la fortaleza tuya es una cosa realmente admirable eres un ejemplo de voluntad y yo creo que a través de esta voluntad que expresas diariamente esta historia va a tener finalmente un resultado en el que se esclarezca la verdad te quería preguntar acerca de la diferencia entre el fiscal Ortiz y la fiscal Cartagena tú estás más tranquila con la forma de operar de esta nueva fiscal sí ella nos ha dado tranquilidad nos dice que tengamos confianza ella está trabajando yo he visto que hace está haciendo su trabajo porque viene incluso a terreno ella viene a Arauco cierta cantidad de días ella recaba información ella está haciendo sus investigaciones entonces siento que va bien ella por el buen camino espero porque al principio se cometieron muchos errores señor cierto con el señor Ortiz entonces yo no quiero pensar que ella va en la misma línea de él pero tú sientes que ella está en un camino más plausible correcto para tus ojos sí porque ella ha tenido la diferencia cierto de llamarnos de citarnos de darnos explicaciones de hacer una reunión e informar nosotros en las reuniones igual se agradece que uno nosotros como familia hacemos las preguntas y ella nos responde entonces eso para mí es un cambio enorme yo no tuve un contacto mayor con el otro caballero y ella sí nos ha dado esa confianza y por eso yo quiero creer que ella es muy diferente al otro señor entonces y pues justamente el fiscal Ortiz quien apuntó los dardos hacia Jorge a tu hermano ¿cómo está él? no está en la casa informarle a la gente que no está en la casa él vive acá y hoy ya no está está en otro punto ¿cómo está él? no mi hermano no está bien obviamente lo único que quiere que esto se aclare y que se llegue a la verdad y que él psicológicamente ya es demasiado a su culpa de haber dejado al niño hay ciertos 5, 7 8 minutos solo y esa es su culpa y esa es su responsabilidad entonces esa culpa la va a cargar para todos los días de su vida es un tormento para él psicológico él está muy mal entonces claro y encima lejos de la casa lejos de mi mamá que eso es lo que a él más le preocupa recluido en otro punto que evidentemente se mantiene en reserva para evitar el acoso de la gente y de la prensa nosotros seguimos con Raúl Muñoz su prefecto Raúl lo que comienza como la búsqueda de un pequeño termina hoy o estamos hoy viviendo un enigma policial ¿qué de la investigación se podría hacer de nuevo? ¿o dónde está la primera falla en todo el transcurso desde que comienza esta búsqueda hasta el día de hoy según su visión? yo creo que la investigación en sí en términos generales ha estado no exenta de ciertos errores ¿como cuáles? partiendo por el apresuramiento que tuvo al inicio el fiscal ¿cierto? de haber atribuido responsabilidad a una persona a quien desde hasta ese minuto no había una certeza científica para poder vincular a esa persona principalmente con el sitio del suceso donde donde fue encontrado el cuerpo creo que hubo un error garrafal digamos en ese tipo de estrategia de el haber visibilizado esa información y no haber esperado un tiempo más prudente para haber generado toda una concatenación de otros elementos periciales que pudiesen dar cuenta o no de una eventual responsabilidad a lo menos de esa persona a quien se le imputó ahora todos los demás antecedentes que aún están pendientes pero disculpe porque fue donde está el error en dar a conocer ciertos antecedentes si puede ser específico el haber por ejemplo dado por sentado de que el señor tenía en este caso el imputado tenía un grado de participación en la muerte porque puede que eventualmente los escenarios puedan cambiar de aquí en un tiempo más pero el haberse apresurado en ese minuto generó todo una por supuesto una cierta una exacerbación comunicacional muy grande y eventualmente esos elementos comunicacionales van influyendo en términos de presión en la misma investigación ¿de qué forma se presiona comunicacionalmente una investigación? en la medida que se van revelando quizás antecedentes que pudiesen ser muy elementales para la investigación y a veces se van apurando los tiempos entonces hoy en día piensen ustedes que el mismo informe médico legal pudiese haber salido cierto con esa descripción a la que llega a esas conclusiones que dicho sea de paso es preliminar podría haber salido precisamente a partir de todo el revuelo mediático que causó precisamente el hallazgo del cuerpo y eventualmente dando las explicaciones y la relación que pudiese haber tenido con la persona a quien se le imputaba una cierta responsabilidad pero no tiene nada disculpe pero lo que se filtró del servicio médico legal no tiene nada que ver con esa primera teoría no 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 porque ahora lo que se filtró evidentemente da cuenta de un informe un informe que se llega a una determinada conclusión pero a lo que voy yo es que las personas que trabajan en ese tipo de pericia sienten necesariamente esa presión de publicar luego un resultado entonces a veces se puede afectar necesariamente la línea de investigación más objetiva cuando se tiene esa presión perfecto una de las cosas que siempre sorprende es con la liviendad que aparecen todos estos informes en manos de terceros que luego se hacen públicas y que siempre tenemos esta misma sensación se filtró eso generó todo un revuelo ¿cómo es que son tan fáciles de sustraer y de comunicar este tipo de elementos tan serios? Bueno la filtración de documentos ha sido siempre una tónica en las distintas investigaciones judiciales desde distintas aristas desde la parte en este caso por ejemplo desde los servicios que intervienen la misma fiscalía las policías eventualmente o incluso el mismo servicio médico legal se da una tónica digamos hay casos históricos donde se han ido filtrando antecedentes que de una u otra manera caen en manos de personas que no tienen una responsabilidad directa y no tienen ese peso de responsabilidad de mantener el resguardo de esa información Bueno nos prometíamos tenemos una historia muy pero muy especial que nos llena de muchísima indignación porque es la historia de Nicole Troncoso que el 1 de diciembre del 2019 viajaba desde el sur a nuestra capital cuando tiene un accidente se aparece una rueda la que le hace perder el control del vehículo finalmente hoy día está siendo acusada por la fiscalía de ser responsable de esta situación una cosa que no se entiende Marlin coméntanos y dale la bienvenida por favor a Nicole de todos nosotros Un grave accidente que tuvo consecuencias para su pequeña Antonella de tan solo 5 años que hoy está con daños neurológicos estamos junto a su madre a Nicole quien está dando la pelea porque para ella también hubo responsabilidad aquí de la autopista lo vemos todo en la siguiente nota y a la vuelta conversamos con ella Perfecto Mi nombre es Nicole Troncoso soy mamá de Antonella que tiene 4 años en diciembre del 2019 tuvimos un accidente de tránsito en la ruta del Maipa en el kilómetro 130 ese día nuestra vía cambió ese día Antonella quería tomarse un helado entonces yo paré en San Vicente y la llevé a una heladería que había ahí súper concurrida y me demoré porque se empezó a cortar flores y me estuvo regalando flores que quedaron en el auto y después me fui camino hacia Santa Cruz y veo de repente algo negro un montón de cosas es como algo un bulto en el fondo pero jamás iba a imaginar que venía con llantas y que porque un neumático tú lo puedes sobrepasar si lo pasas bien firme lo puedes sobrepasar pero no con la llanta y con todo y que justo el tip tenía la suficiente altura para poder que se metiera abajo era un neumático de camión 17,5 entonces se metió abajo y ahí me bloqueó los frenos el neumático me llevó arriba de él o sea como un patín entonces me llevó como patinando hacia la orilla vivimos con el ripio y el ripio me hizo respalar y me corrió el auto así de ahí le dio la antonela en el atrás que llevo justo atrás de mí y yo me he dado este asiento atrás de mí entonces el auto iba así y giró y le dio con el poste vi un destello de luz del poste como de como que se iba a quemar algo entonces me bajé inmediatamente el auto y la puerta de la antonela estaba bloqueada porque como había recibido el impacto no se podía abrir entonces me tiré por la ventana me colgué desde la ventana y la saqué ella estaba con los ojos abiertos prácticamente muerta y tiene sangre y me puse a gritar y gente que venía vio el accidente en el fondo me rescató y me la tomó en brazo y me hicieron correr hasta un auto y ahí me llevaron al hospital de San Fernando yo grité que estaba muerta porque yo la vi muerta yo la vi muerta y efectivamente le dio un paro un paro cardiorrespiratorio pero la persona que nos llevó yo sé que ya iba convulsionando en el camino Antonella tenía solo 4 años cuando ella y su madre sufrieron este accidente que les cambiaría la vida sobre todo la de Antonella quien producto de sus heridas quedó con parálisis cerebral al principio dependíamos de esa máquina que era el ventilador mecánico entonces yo decía ¿cómo voy a tener a Antonella conectada a su cuestión todo el rato el oxígeno? es como equipar una clínica en la casa es una vida nueva porque ella era una niña súper independiente súper activa ella se bañaba sola era una niña muy 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 belleza muy activa muy inteligente muy sabía sabía las colores las letras los números era muy 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 inteligente entonces verla en estas condiciones para mí creo que es lo peor que me ha pasado en la vida insólitamente tras el accidente Nicole fue imputada por el cuasi delito de lesiones graves y gravísimas en contra de su hija Antonella hecho que hasta hoy la atormenta bueno el tema de la imputación para mí es súper complejo porque al final es como que constantemente me están culpando de algo que yo no hice a mí me torturan día a día pensando que una que es una irresponsable y la otra que la tenés que ver cómo se muere porque ellos por la falta de empatía y de recursos que ellos no le proporcionan por no dejar que yo los mando al estar imputada Nicole no ha podido demandar a la autopista a quienes responsabiliza y exige una indemnización por el accidente que dejó a su hija con graves secuelas aunque ella dure dos meses más se merece tener la mejor rehabilitación y en el mejor lugar porque ella no pidió esto ni yo tampoco yo no puse el neumático ahí y yo no hice nada transité y pagué por una ruta que me tenía que haber prestado todas las medidas de seguridad y si por ese motivo el neumático hubiese estado ahí al menos habernos asistido si hubiese sido mucho menos el daño por lo tanto ellos tienen que responder y darle a la antonella la mejor rehabilitación en el mejor lugar del mundo pero no está viva no está muerta yo no me quiero hacer rica a través de su sufrimiento ella está viva me regalona me regalona ella es mi galona yo quiero una indemnización de la autopista suficientemente grande para que ella alcance a rehabilitarse ella tiene recién 5 años recién tiene 5 años tiene que reconstruir su cráneo tiene que recibir rehabilitación y tenemos que seguir luchando hasta el final porque nadie es quien para decirme que su vida terminó aquí y que le quedan tantos meses al ser consultado sobre el caso Ruta del Maipo concesionaria de la autopista donde ocurrió el accidente decidió enviar el siguiente comunicado como concesionaria realizamos constantes labores de vigilancia limpieza y mantenimiento en la ruta cumpliendo con los estándares de seguridad que nos hemos impuesto sin embargo en vías de alto nivel de tráfico existen situaciones imponderables que escapan a nuestro control inmediato si bien las investigaciones respecto a las causas para las cuales siempre hemos colaborado de manera abierta y transparente aún sigue en su curso nos hemos acercado en más de una oportunidad a la defensa de la persona afectada con el fin de ofrecer nuestra ayuda y colaboración proceso que hoy está en manos de la asesoría legal de la usuaria es lo mismo que tengamos que ir es lo mismo lo que tengamos que hacer pero que se haga bien o sea por eso ya lo encuentro ya una burla lo que están haciendo con nosotros porque ellos saben que ella se va a morir si yo no le dan los cuidados necesarios ellos saben que ella se va a morir y quieren que yo la vea con Israel yo no me voy a quedar viendo con Israel la cantonera yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que ella reciba lo que tenga que recibir ya ha pasado un año estamos atrasados era para allá Nicole lleva un año y cuatro meses luchando por sacar adelante a la pequeña antonela y lo seguirá haciendo por el tiempo que sea necesario el recuerdo de los últimos momentos que vivió con ella en plenitud le da fuerza para continuar este difícil camino ese día me acuerdo que ella cortó una flor y me la pasa a mi mamá mira esto es porque tú eres la mejor mamá del mundo eso fue una hora antes que y me quedó eso la flor quedó en el auto debe estar cerca me quedó eso quedado de lo último que ella me dijo ¿sabes Sergio Tonka lo que más indigna y lo que más da rabia que ahora están culpando a ella a la madre de antonela por no ir de acuerdo a las condiciones del tránsito atenta a las condiciones del tránsito es así Nicole buen día sí porque ellos dicen que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito y por esa razón es un cuasi delito de lesión en contra de ella entonces yo no puedo ejercer ninguna cosa legal porque soy imputada hoy día en todos lados me dicen no usted es la imputada está en investigación porque usted es la responsable entonces eso complica mucho es una es inaceptable que yo pueda iniciar pues puede rehabilitarla claro sí es que no hay otra explicación es insólito solo me dan eso ¿sabes que es insólito Nicole? sí porque finalmente ¿cómo vas a ser tú 100% la responsable en la situación en que te encuentras cuando yo vi tu historia el otro día no lo podía creer ¿y cuál es la responsabilidad de la autopista de manejar y entregar seguridad en los caminos? por supuesto ¿cuál es la responsabilidad desde la autopista? ¿qué te han dicho ellos y qué te dice tu abogado? ella no ellos me dicen de que en el fondo ellos querían como llegar a algún acuerdo en el fondo porque saben en el fondo que ellos no tenían asumen no tenían barreras de contención donde yo choqué en el costado del camino había ripio entonces eso hizo que saliéramos de la autopista proyectadas hacia un poste hacia una casa en el fondo entonces yo le dije bueno había un caso que en el fondo no lo vamos a mencionar pero que ellos pagaron una cifra de dinero por una señora que murió en la autopista pero que le lanzaron una piedra sí lo recuerdo y me dijo bueno esa señora tenía el papá tenía que ver con el consejo de defensa del estado y por eso llegamos a esa cifra inédita o sea como la Antonella no tenía esa esa alguien conocido no íbamos a llegar jamás a una indemnización grande que en el fondo la Antonella tiene recién 5 años y se está tratando de rehabilitar o sea estamos haciendo lo que podemos o sea aquí claro por algo llama porque yo no los he demandado porque no puedo nada que podemos decir esto es una vez más un absurdo del sistema no es realmente fuera de todo contexto de todo lugar porque uno puede presumir que hay una suerte de responsabilidad en que en salir de tu casa con tu hija a ocupar una carretera que está habilitada para aquello porque no puedo es que permíteme y ayúdame por favor Nicole porque no logro cerrar la idea porque te hacen responsable a ti de una situación que es absolutamente fortuita y que además tiene a tu hija a tu pequeña Antonella en la situación que la acabamos de ver en pantalla por favor repíteme todo pero de verdad que no lo entiendo a mi a mi fiscalía me ofreció una salida alternativa la famosa salida alternativa llamar al papá de Antonella impresionante llamar al papá de Antonella en el fondo y yo pedirle una disculpa y llegar a un acuerdo reparatorio con él y reconocer que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito y así el caso se cerraba y yo no lo acepté porque yo dije que yo no me iba a echar la culpa de lo que yo no hice pero claro es que es muy coercitivo y por qué tú no puedes demandar entonces ellos me están orillando a que yo diga eso y por qué tú no puedes demandar porque ellos te demandaron primero porque esa parte tampoco quedó muy clara no nadie me demandó a mí porque cuando fue el accidente ellos me hicieron el procedimiento que se hace después de un accidente obviamente y ellos mismos me dejaron como cuasi delito en la misma fiscalía aquí nadie no demandaba a nadie hay una situación muy perversa del mundo de la fiscalía solo para precisar es que cuando te ofrecen cuando te ofrecen esa es la palabra es que cuando te ofrecen que tú te hagas responsable para bajar la pena eso tiene que ver con la estrecha relación que existe en los premios que reciben los fiscales mientras más gente sea condenada los fiscales tienen mayor connotación en su labor e incluso si el caso tiene alguna alguna arista medial es mayor el éxito comillas que los fiscales se arrojan ¿tú lees algo similar a aquello Nicole? claro que sí lo que pasa es que curiosamente cuando pedimos el sobreseguimiento definitivo Pedro Díaz que es mi abogado pidió que se cerraran el fondo y hizo una apelación al ministerio público porque ya lo llevó a otra a otro nivel porque ya no había cómo hacerlo entender pero yo entonces el ministerio público respondió que no había suficientes antecedentes para fundar una acusación en mi contra y que cerraron el caso claro y el fiscal dijo que no cuando me tocó la audiencia que fue en abril ahora hace poquito dijo que no porque a él todavía le quedaban cosas que revisar y que no le iba a cerrar y que era más fácil la salida alternativa siempre sale con eso pero disculpa que te dice tu abogado como tú no tampoco te vas a poder defender de otra manera solo esperar que te lleguen todas las esquirlas y tú no poder también defenderte decirle ellos son responsables la autopista tiene que ser responsable de no entregarte la seguridad no porque la autopista dice lo mismo ¿qué dice? la autopista dice lo mismo en el fondo tú la causa está en investigación no esto es impresionante porque está en mi contra claro y tú ¿tú estás reunido con el fiscal? pedí una audiencia hace poco que todavía no me responde cuándo me va a recibir esto es importante pero cuéntanos pero él no quiere él no quiere sobreseer el caso ya vamos a hacer otra apelación al ministerio público por segunda vez pero eso me va a trazar todo esto como 8 meses más por lo menos que lo que me han tenido acá entre una audiencia y otra para no lograr nada y perdóname si tú aceptaras esta vía alternativa esta suerte como de unión en dos puntos por un lado tú te arrojas una culpabilidad en la cual por supuesto no crees ¿qué resultaría de aquello? nada porque en el fondo yo voy a ser la responsable de haber tenido el accidente porque yo voy a reconocer que yo no iba atenta ¿por ahí podrías hacer algo en contra de la policía? no podría hacer nada en contra de ello pero algo tiene que decir por ejemplo no sé el ministerio de transporte el ministerio de obras públicas quien le da el que le da la concesión a la autopista cuéntanos de eso estaba mirando justamente esos datos yo sí yo le hice la denuncia al ministerio de obras públicas directo y me responde la autopista le respondió a ellos que ellos tenían ellos habían avisado ese día que habían disturbios por las manifestaciones que habían avisado por redes sociales y por prensa pero y el ministro el MOP en el fondo me manda ese comunicado como que no corresponde echarle la culpa en el fondo a la autopista porque ellos avisaron perfecto tempranamente por redes sociales y por prensa te escudan en eso claro pero tú puedes no haber visto prensa y no tener redes sociales pero pregunta en el trayecto en el camino yo no tengo televisión en el auto claro hubo algún aviso hubo algo en tu camino que te dijera precaución una bandera roja un cuidado nada eso es un punto nada no hubo nada que indicara eso una precaución no nada no nada nada no hubo ni siquiera nos socorrieron porque después del accidente bueno yo saqué inmediatamente la antonella del auto y la abuelita quedó arriba del auto yo no la pude sacar saqué sola la antonella porque la antonella estaba llena de sangre y me la tenía que llevar y la gente me llevó y no y la abuelita estuvo 45 minutos ahí que no la fue a buscar nadie y la autopista jamás llegó es que sabes que es el mundo al revés nunca lo socorrieron nunca porque uno esperaría que la fiscalía te defienda claro te protejan a ti y que te ayuden a enfrentarte judicialmente con la autopista pero ocurre todo lo contrario finalmente eres tú la que está sola y todos se apoyan y se quedan a un costado ¿cómo vas a dar esa pelea? ¿cómo vas a dar esa batalla? sé que tu abogado es don Pedro Díaz que es un buen abogado pero insistimos hacemos un llamado no puedes quedarte sola es como de verdad el mundo al revés ¿cómo tú que tienes un accidente que vas con tu hija termina siendo la responsable absoluta e imputada Sergio? sí bueno vuelvo al tema de los juicios abreviados no puedo creerlo no puedo creer que esa sea la solución que le entrega la fiscalía básicamente que ella se arroje una suerte de culpabilidad perdóname todo esto ocurrió el 1 de diciembre del 2019 ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿qué has tenido que hacer? porque esto no solo tiene que ver con la situación lamentable que está enfrentando tu pequeña pero me imagino que para ti en tu cotidiano esto tiene que ser todo un cambio ¿no? claro porque bueno yo siempre he salido harto con ellos siempre fui y tomaba la Antonella la subía al auto con el Alonso y nos íbamos pero en este momento hay que salir con un tanque de oxígeno antiguamente con el respirador que gracias a Dios lo dejó el ventilador mecánico y salir con médicos con enfermeras perdí autonomía perdí todo y venla así si ella era súper activa ella era una niña siempre estaba feliz siempre despertaba contenta y lo único que uno pide en el fondo no es yo no pretendo hacerme millonaria yo quiero rehabilitarla yo quiero que me devuelvan la vida que yo tenía por supuesto porque y además no tiene o sea eso es todo no tiene cantidad de dinero o sea no se puede hacer un equilibrio y un y emparejar lo que significa un accidente así no con un monto de dinero porque además que si yo vivía bien con ellos yo tenía los niños bien yo podía comprarle sus cosas todo lo necesario y no necesitaba más que eso yo estaba bien entonces yo quiero recuperar eso con mi vida yo estaba bien antes de esto y discúlpame entonces yo en el fondo ahora es millonario sí y cuál es el pronóstico para tu hija Antonella bueno a la Antonella me la traje en abril del 2020 a la casa porque insistí en traérmela y me dijeron que en el fondo ya no había nada más que hacer que no era mi culpa y que en seis meses más ella siempre estos niños duraban seis meses llevamos un año en donde la Antonella dejó el respirador cosa que nunca iba a dejar me dijeron que nunca se iba a mover que nunca iba a hacer nada que en el fondo había quedado vegetal total y ahora ya se mueve toma agüita le doy helado no respira sola no me da una vergüenza estaba a punto de sacarle la traqueotomía discúlpame discúlpame Nicole pero me da necesita ahí es rehabilitación rehabilitación recursos para que se rehabilite porque aquí es tremendamente caro un coche para poder transportar la costó un millón de pesos yo de verdad no sé quiénes son los dueños en este caso que me imagino no deben vivir en Chile de esta autopista pero sin duda que en Chile alguien opera esta autopista y ojalá que alguien le haya avisado que en Bienvenidos estamos conversando de un caso que concierne a su atención es realmente brutal que una empresa enorme que maneja una cantidad de recursos gigantes lo sabemos hemos hablado acerca de cómo operan las autopistas en nuestro país que es una discusión muy larga pero que más aún desatiendan una situación que ocurre en su estructura y que más encima carguen contra ti perdóname Nicole estoy absolutamente de tu lado y creo que esto es gravísimo ellos lo están ellos no están haciendo nada en el fondo lo que están apoyados son apoyados por la fiscalía porque en el fondo si la fiscalía ya hubiese claro no se amparan porque si hubiesen dicho no ya ella no es imputada sería otro caso estaríamos frente a una denuncia contra ellos estaríamos haciendo ya las cosas legales contra la carretera pero no lo permiten porque la fiscalía está poniendo freno aquí entonces un llamado a la fiscalía para que repite los antecedentes que alguien ¿cómo se llama el fiscal? se llama Francisco Caballero entonces hacemos un llamado vamos a hacer una cosa hagamos un corte comercial y al regreso le hacemos un llamado directo al corazón del fiscal para que te pueda recibir y buscar una solución somos puente hoy en Bienvenidos rápido a la pausa y seguimos conversando con Nicole que le rinda nombre al apellido ya volvemos con más estamos nuevamente y de hecho hemos conversado todos los comerciales investigado otras historias parecidas Nicole Troncoso hoy termina con toda la responsabilidad a la hora de conducir cuando en el 2019 se encuentra entonces con un neumático que termina con su hija súper afectada una situación que se va a mantener y que podría haber sido mucho más grave es grave pero ha ido mejorando pero ahí ahí están las imágenes de de cómo ella misma lo contó cómo quedó el automóvil cómo se fue casi dentro de una casa y hoy ella es imputada y estaba estábamos viendo no sé dirección nos quería poner también proponer poner una imagen sí nos van a avisar pero Nicole podría comentarnos que que como como reacción cuando se encuentra con esta noticia ¿qué te pasó a ti Nicole cuando llega esta comunicación esta comunicación en la cual la fiscalía te lleva a ti a un proceso judicial en la cual tú eventualmente serías la responsable bueno mi sorpresa fue primero cuando en el hospital cuando a la Antonella la iban a trasladar en una ambulancia grave grave a la Antonella me decían que se iba a morir me dicen que yo estoy detenida y que no podía irme con mi hija al traslado y mi hija tenía que ir a la ambulancia sola sin mí como la Antonella estaba tan grave y no conseguíamos cupo yo dije ya que se la lleven a mí y al final lo único que me importa es que la salven y ahí yo empecé a notar que la cosa estaba rara aportar algo fuera cuando estábamos en comerciales Nicole me mostró unos papeles y es muy extraña la situación Nicole en enero a ti te dijeron y te mandaron la carta que nosotros vimos que decía que no se iba a perseverar porque no había antecedentes hasta ahí entonces tú ya ibas a estar libre sin embargo te llega una nueva comunicación en abril diciendo que existe aún investigación o sea en dos meses todo cambió dos meses efectivamente se dio una orden del ministerio público y el fiscal dijo que no porque todavía no le quedaba claro mi culpabilidad Nicole que había que seguir investigando nosotros justo te contaba en comercial lo conversamos acá y empezamos a buscar otro caso donde justamente Ruta del Maipo es condenada a pagar 290 millones de pesos por un accidente en particular donde uno de los ocupantes del automóvil perdió sus extremidades inferiores terrible y acá quiero leer un pedacito de lo que dice dice la obligación de mantener la vida en buen estado para evitar accidentes la sociedad concesionaria es responsable de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio de modo de evitar accidentes es obligación de la concesionaria disponer de sistemas de vigilancia permanentes y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna la obligación de mantener la obra vial en estado de servir a su propósito sin causar daños a terceros limpieza de la calzada la instalación y reparación adecuada de las barreras esto en otro caso tú nos podrías decir si alguno de estos puntos que yo leí estuvieron presentes en tu camino la seguridad el aviso una barrera nada no había no hubo previo aviso no hubo una luz de emergencia no hubo nada que me indicara que había un problema más adelante además de eso la barrera era inexistente no había en ningún lugar de eso había barrera de contención y al costado era puro ripio no yo vuelvo al tema entonces por eso me rafale vuelvo al tema del sentido común quiero hacerme cargo de los dichos en los cuales yo señalo que el tema del juicio abreviado es creo yo una situación muy coercitiva para quienes la sufren porque les están proponiendo encontrar un punto medio en una condena si es que se autodelatan como culpables lo que es realmente creo yo una situación que lo podemos discutir a largo aquí podemos entrar en una reflexión amplia lo digo a tono personal a mí me parece que los juicios abreviados muchas veces llevan a este tipo de situaciones volvamos al tema del fiscal cuando tú conversas con el fiscal o tu abogada conversa con el fiscal no ha podido conversar con el fiscal le pidió una hora ¿cuál es el nombre del fiscal? porque siempre digo con buena voluntad con buenas palabras de pronto podríamos agilizar esa conversación don Francisco Caballero fiscal que lleva la causa pero la abogada tampoco se ha podido comunicar tu abogada entiendo Pedro Díaz Pedro Díaz es tu abogado ¿ha podido conversar con el fiscal? ¿no? es que yo tampoco si él tuvimos una audiencia tuvimos una audiencia vía Zoom porque así se están haciendo las audiencias y es lo mismo que yo les digo siempre se es lo mismo que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito que me ofrece la salida alternativa en el fondo básicamente eso tampoco nos abre acceso a las carpetas investigativas nos bloquea no nos deja acceder entonces siempre hemos visto dificultad para poder meternos a la causa porque como soy imputada también eso tiene otro problema bueno hoy lo que tú estás viviendo nos puede pasar a cualquiera y uno dice por favor que no lo ocurra en esta situación tan terrible que tiene tu hija las condiciones después de este accidente hacemos volvemos a hacer el llamado con humildad y con respeto al fiscal a alguien del MOP a la autopista a la nacional esto va a tener que revisarlo a alguien pero alguien ya más arriba pero sabe que Nicole cuando uno dice ah canal 3 o uno dice ah la autopista es un edificio es una carretera ahí hay personas que toman decisiones ahí hay personas que están finalmente llevando esta causa de una manera judicialmente hacemos llamado a esos seres humanos para que de pronto se den cuenta de la situación vean visualicen otras causas que terminaron con el pago de 290 millones justamente a la ruta del Maipo y que esto no se trata de más ceros o menos ceros se trata de la vida de tu hija y como después de ese accidente cambió al 100% ella se deteriora por falta de detención porque en el fondo la rehabilitación de acá la verdad es que estamos al debe es muy mala llevémoslo acá al canal perdóname llevémoslo acá al canal ¿les parece? si yo estuviese en una actividad la cual me invita canal 13 y estoy en un espacio se me oscuro donde hay una poza de agua y yo me desmadro me caigo y me lesiono lo más probable es que yo podría ejercer acciones legales en contra del canal porque han sido imprudentes a la hora de entregarme un espacio donde yo pueda hacer me imagino lo que querían hacer conmigo o lo que yo iba a hacer eso me parece que es de sentido común total yo no puedo creer que un sistema judicial que un fiscal que una autopista vayan en contra de una madre que tiene a una pequeña en las condiciones que está solo para cerrar además no puedo creer que puedan determinar alguna excusa como conducción distraída porque acá se le cruzó una rueda no es que ella estaba hablando por teléfono se le cruzó una rueda pero súmale algo más hay un peaje o sea tú también estás pagando por un servicio bueno y eso es clave en la diferencia del ejemplo agrégale que tú estás pagando por un servicio y ese servicio también tiene que incluir me imagino seguridad vial o no y ese es el pequeño carácter en que Chile se equivoca todo el rato dejar de lado el sentido común estas son las cosas que no queremos que sigan ocurriendo no queremos más ciudadanos indefensos frente a la empresa gigante vamos a mantenernos contactados vamos a seguir atentos a este tema vamos a acompañarte Nicole porque es un tema simplemente urgente y a pesar de involucrar a una familia es un tema que debiese preocuparnos a todos sin duda si Marín Pérez te queremos agradecer también y vamos a seguir entonces atentos y como te podemos seguir acompañando y empujando para que tú puedas de verdad darle la tranquilidad y la rehabilitación que tu hija amerita necesita y no estar sintiendo que estás ahí que esté bien pero por supuesto por supuesto te mandamos un abrazo y gracias por la confianza en el programa gracias Marín también una vez que te mandamos un abrazo